Hoy presentamos, Sirenas, la leyenda entre los marineros. Las sirenas en griego antiguo, senes, que significa las que atan y desatan, quizá relacionado con el semítico sir, que significa canto, y con el griego kimaira, que significa quimera, son criaturas marinas mitológicas, pertenecientes a las leyendas y al folclor europeo. ¿O no? Las sirenas, a diferencia de la costumbre popular dentro de la tradición griega, eran genios marinos mitad mujeres y mitad aves, similares a la de la mitología egipcia. Su origen no está claro. Según las versiones más comunes del mito griego, son hijas de Melpomene, musa de la tragedia, y de Aelu, dios del río homónimo, y primogénito de los dioses ríos. Sin embargo, otras versiones las pintan como hijas de Aelu y Estope, o Terzícore, musa de la poesía y la danza, e incluso también del dios Forcis. Según la versión del Líbano, las sirenas nacieron de la sangre de Aelu, que fue derramada por Heracles o Hércules. A partir de la edad media, dieron apariencia pisiforme, o sea, hermosas mujeres con cola de pescado en lugar de piernas, que moraban en las profundidades. En ambos casos, se les atribuía una irresistible voz melodiosa, con la que atraían locamente a los marineros. Mitad mujer, mitad pez, es una de las criaturas más bellas para algunos, y demonios para otros. Sabemos que existen reportes de encuentros, tanto antiguos como actuales de estos seres. Homero, las mencionó por primera vez en su célebre odisea, dando paso a infinidad de leyendas e historias fabulosas. La imagen que tenemos en la actualidad de las sirenas, mitad mujer, mitad pez, dista mucho de su forma clásica alada. Algunas versiones afirman que la apariencia original de estos seres mitológicos se debe a un castigo que recibieron por no proteger a Perséfone de Hades, el dios del inframundo. Y otras, en cambio, indican que fue Zeus quien les ofreció alas para perseguir al dios raptor. A partir de aquí, lo que se sabe de las sirenas resulta algo confuso, debido a las distintas versiones que existen, ya que gran parte de este conocimiento se conservó siguiendo una tradición oral y en consecuencia terminó por ser modificado o alterado. El primer registro textual que se tiene de estas bestias mitológicas está contenido en la odisea, la célebre epopeya escrita por Homero. En ella, el poeta narra las aventuras de Ulises Odiseo, uno de los héroes más hábiles e inteligentes de la antigüedad, en búsqueda por regresar a Ítaca, su isla natal. Después de años de guerra en Troya, tiene que enfrentarse a varios obstáculos. Uno de ellos es el canto pérfido de las sirenas entre las olas. Estas mujeres aves, siempre asociadas con la brujería y el vampirismo, y no son de buenas intenciones, ni buenas costumbres, desde el asentamiento mismo del mito, es costumbre firmemente aceptada el oír que las sirenas embelezan a los marineros para que se estrellen contra los arrecifes y las rocas cercanas. De esta manera, ellas pueden devorarlos. Se dice que habitaban y que quizá incluso hoy habitan ahí, en el mar. Todas estas ubicaciones tienen en común el ser lugares rodeados de acantilados y rocas. Algunos atributos de las sirenas acuáticas han sido influenciados por los de las sirenas griegas. Los relatos históricos de sirenas, como los que contó el mismo Cristóbal Colón, durante su exploración en el Caribe, pudieron haber sido inspirados por los manatíes y mamíferos acuáticos similares, aunque no hay prueba de que existan sirenas. Fuera del folclor, siguen existiendo avistamientos de sirenas en la actualidad, incluyendo ejemplos en el siglo XXI en Israel, Zimbabue, Canadá y muchos otros países. Originalmente, las sirenas se mostraban tanto como machos como hembras, pero la sirena macho desapareció del arte en torno al siglo V antes de Cristo. El historiador romano del siglo I, Plinio el Viejo, afirmó que las sirenas eran pura fábula, aunque por otro lado, Dinón, el padre de Clearco, un respetado escritor, aseguraba que existían en la India y que encantaban a los hombres con sus canciones, y cuando lograban sosegarlos, los despedazaban. En sus cuadernos, a su vez, Leonardo da Vinci escribió sobre las sirenas la siguiente frase. No se sabe si esta frase es una especie de poema o metáfora, o si Da Vinci realmente escribió esto de manera literal. Las sirenas han estado con nosotros durante miles de años, grabadas por los babilonios hacia el 2000 antes de Cristo, y aún hoy se habla de ellas en pequeñas aldeas costeras de Irlanda. En África, las sirenas no son las mujeres hermosas de las leyendas occidentales, sino bestias marinas similares a simios, o poderosos demonios acuáticos. En Zimbabue, hay una infinidad de leyendas sobre una raza de sirenas conocidas como los Mondau, seres maliciosos que disfrutan ahogar a bañadores y nadadores en los lagos. También en Latinoamérica existen las sirenas. Ya que en nuestro territorio se hablaba de criaturas mitad humana y mitad pez, muchos cientos de años antes de la llegada de los españoles, quienes ya hablaban sobre la típica sirena europea medieval, resulta que en el México prehispánico, varios poblados indígenas narraban historias sobre encuentros con criaturas marinas, a las cuales ellos denominaban Wattle. Esta palabra se traduciría al español como Mujer de Agua. Resulta muy curioso, no solo el hecho de que la descripción de los Aswad era idéntica a la de las sirenas del resto del mundo, es decir, mujeres con cola de pescado, sino que además, las personalidades de estos seres y sus formas de actuar también eran las mismas con las que se describen a las sirenas en otras partes del mundo antiguo, es decir, rencorosas, caprichosas, malvadas y mortalmente peligrosas. Los antiguos pueblos nahuas hacían ofrendas y festejos en honor a las Azat, pues creían que si lograban poner de buen humor a estas mujeres del agua, la pesca de estos pueblos sería abundante. De lo contrario, las Wattle no solo se encargaban de que ningún pez picara, sino además volcaban las canoas y ahogaban a los pescadores, y los cuerpos de estos jamás eran hallados, pues se creía que estas criaturas carnívoras se los llevaban a las profundidades para alimentarse de su carne. Las sirenas y tritones no eran un pueblo mágico del mar con hermosos castillos y edificaciones submarinas, ni cantaban, ni eran hermosos, sino que eran más similares a simios semiacuáticos, anfibios salvajes e incivilizados. En pocas palabras, las sirenas y los tritones eran parientes nuestros, una subespecie de homínido prehistórico que no se adaptó a la vida en la superficie, sino debajo del agua, desarrollando así características biológicas de un anfibio. Por ende, esta subespecie de simio acuático no habría evolucionado intelectualmente como nosotros, y se habría convertido en un depredador más de las profundidades del agua. Cada día, la ciencia nos arroja nuevos resultados de lo que pensamos y real, y cada día la línea entre la ciencia y la ficción parece envolverse más y más delgada. Esto es todo por hoy, ya nos volveremos a encontrar, quizá en otro tiempo, o a través de mensajes telepáticos. Por si acaso, de igual forma déjame recordarte que puedes activar la campana de notificaciones para estar al día con todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima. Esto fue...